Silencio 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 Levemente Asustada Silencio Yernamente Entregada Espargía que duele Amor que no muere Tu nombre rondando En cuatro paredes Espera que hiere Razón que me quema La lluvia jugando Junto a la ventana Mi pena Sensual Yo siento En mi cama Sensual Suertemente Dedicada Sensual Yernamente Asustada Sensual Yernamente Entregada Silencio El silencio En la noche Desierta la cama, dos reposimientos Deseo que hablas en su alma Suavemente, delicada Silencio en la noche Desierta la cama Cuerpo sediento Deseo que hablas Un beso Flotando un frío que cala Mis manos Hambrientas Buscando recuerdos y nada Nostalgia que duele Amor que no muere Suavemente Te tengo en la cama Levemente asustada Tiernamente entregada Música 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 Gracias por ver el video